Es cierto, yo soy el Chocas, ¿y qué piensas hacer? ¿Mandarme al psicólogo? Escucha, no solo soy el Chocas, también soy el streamer número uno. ¡No! Eres un simple psicópata, Chocas. Y estas multicuentas son la peor forma de demostrar lo bajo que caíste. Te rendiste ante la opinión de todos tus haters, y así te haces llamar el número uno. Pero solamente eres un maldito enfermo desquiciado. Eres solamente eso. Ni más, ni menos. Así que piensan que reportando todas mis cuentas, van a hacer que me retire. ¿Es buen plan? Sin embargo, ¿cómo podrías saber que la cuenta que estás reportando es auténtica? ¡O falsa! ¡Se está haciendo una multicuenta! ¡Auron! ¡Auron, idiota! ¿A quién rayos crees que difamas? ¡No te metas conmigo! ¿Y qué me dices del apoyo que te dimos? ¿Prefieres tirarlo todo a la basura por una maldita posición? ¡Nunca me importó el apoyo! ¡Yo soy el Chocas! ¡Soy el número uno! ¡Nunca me importó el apoyo! 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 ¡Nunca me importó el apoyo!